Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Esmeralda para los que no me conozcan y para los que me conocen también y bueno pues como siempre las bienvenidas a mis viejas suscriptoras, gracias por estar aquí y obviamente a las nuevas suscriptoras bienvenidas, pásenlo y pónganse cómodas y a los chicos guapos que me hacen el favor de verme, pues muchos besos y gracias por darle play a este video ahora si como dicen el titulo verdad, creo que si vieron el titulo les interesa o quieren verme nomas y distraerse un poco o ver que novedades hay por aquí y por allá, así que el día de hoy como vieron en el titulo tengo un video de cositas que me han llegado en el correo y voy a empezar con las tiendas chinas que es de ropa ya saben y solamente colaboro con muy pocas, ya que si soy muy selectiva en que tiendas colaborar porque obviamente yo soy la que doy la cara y estas tiendas aunque me manden la ropa pues no me pagan, solamente me mandan la ropa y pues se les agradece, da muchas gracias pero no voy a estar mostrando cosas que no me gustan, que no me sirven ni nada por el estilo así que mi opinión es sincera con estos artículos que me mandan estas tiendas y voy a empezar con la primera pieza, no voy a nombrar las tiendas pero si les gusta alguna cosa aquí abajo les voy a poner vestido azul, vestido así para que ustedes lo busquen porque no sé de que tienda es cada cosa pero solamente son dos tiendas y muy poquitas piezas ok, de esta si no me equivoco es de runway o sheen, no estoy segura pero bueno, es este vestido que es súper súper bonito así como de batita por aquí les voy a poner la imagen para que vean como es, se ve muy bonito yo pedí la talla extra large si no me equivoco y la verdad es que está muy grande hubiera pedido large pero está muy bonito, si lo recomiendo, si me lo compraría si lo viera en una tienda pero obviamente esta talla está muy grande ya saben con los chinos nunca se sabe y por eso está bien que vean ustedes estos videos porque más o menos se dan cuenta de que tan ancha, que tan chiquita se ve la ropa y la verdad pues este si me queda bien pero si creo que tal vez una talla L se me hubiera visto mejor o sea no tan ancha, me encantó porque es una batita así súper padre, súper fresca para el verano para estar así en la casa, relax, con chanclita súper bien ok, otra cosa que me pedí fue, chicas, esta blusa que la verdad está muy bonita por aquí les voy a poner la foto de la página y bueno pues obviamente como ustedes están viendo en la página esta blusa es súper floja, tiene que ir súper holgada para que luzca y se vea bonita algo así como lo que yo traigo, que se vea como que grande y holgada para que se vea pues lo que están mostrando en la fotografía por ejemplo esta blusa verdad que se ve súper floja la muchacha es súper delgadita y la blusa le queda súper grande para que se le vea así con caída súper bien pero chicas esta si me queda si me entra, si me cierra todo pero obviamente no se me ve como la muchacha de verdad que esta es la talla más grande y yo la recomiendo para personas máximo talla M ¿por qué? porque no se les va a ver como la de la foto así que si tú eres talla large, extra large no la pidas porque no viene para quedarte como en la foto te va a quedar algo más como que algo más justo y se supone que el estilo es flojo por aquí les voy a poner como se me ve la blusa y la verdad como les digo aunque si me quedó no me gusta como se me ve porque el estilo no va así va muy holgado pero bueno para las que probablemente les quede que son talla small, extra small y mediana a lo máximo para que les quede como se ve en la foto así súper grande la calidad de la blusa está súper bien la tela, las costuras como siempre muy muy recomendables tiene un acabado increíble de verdad para una persona que es talla M le va a encantar y otro detalle que yo al menos yo no noté en la foto es que viene miren los botones vienen con un elástico para que los pongas entonces al momento de tú cerrarla queda un pequeño descubierto así que te lo puedes poner como con un braleto se va a ver sexy porque viene como a ver abiertito y obviamente esto va para enfrente no va para atrás esto que viene así de los botones es para enfrente de verdad si me gustó lástima que pues no me queda pero bueno mi niña le queda perfecto así que ella fregó ya le quedó este otra pieza que me pedí fue esta que es un vestido que se ve súper romántico súper bonito y también es de estos que te puedes poner como con chanclitas súper padre y les voy a poner la foto aquí para que vean de lo que les estoy hablando o a qué me refiero y la verdad es que el vestido está súper bien de calidad pero como siempre pedí extra large y siento que está demasiado grande creo que si me hubiera pedido el large me hubiera visto mejor porque si está muy muy grande pero la tela las costuras todo está increíblemente padre sí me gusta sí lo recomiendo y se ve bonito no sé I like it me gusta la tela es súper bonita porque tiene como es como vean es como encaje y tiene unos pequeños como las orillitas en gris no sé está muy bonita me gustó y tiene una jareta para que tú le acomodes ahí al al ancho que gustes la verdad me gustó mucho me gustó bastante este este vestido sí lo recomiendo pero obviamente si eres más o menos como yo talla 10 9 10 pues sí te recomiendo el large porque el extra large viene muy muy grande por aquí les voy a mostrar también cómo es que se me ve a mí y que yo sí lo siento muy grande la verdad y bueno otra pieza que ya casi por último fue este vestido que les voy a poner aquí en la pantalla y bueno es un mini vestido que dije bueno igual me va a quedar muy chiquito pues sí me queda muy chiquito o sea no sé si me atrevería a ponérmelo con de vestido al menos que fuera la playa pero pues con legging se vería bien está hermoso en esto de aquí vean está precioso el color está bien bonito me gusta mucho el verde y tiene unos bordados muy bonitos es una tela muy fresca creo que ideal para este tiempo de verano calor extremo pero muchachas lo que no me gustó es esto miren que al momento de que tú te lo pones entonces tú te pones esto aquí y lo aprietas acá arriba esto queda bailando y eso no me gustó para nada de verdad esta pieza no la recomiendo por esa simple razón de que pues queda esto flojo y de verdad se ve feo en cualquier traje o este es chichona no este es chichona eso queda flojo está bien bonito de verdad pero no me gustó al menos para usarlo en la playa creo que si me lo voy a poner pero obviamente como siempre les digo yo le trato de verlo positivo porque a mí me lo mandaron pero yo recomendarlo que lo compren creo que no me atrevería por eso porque realmente si se ve feo esto que queda pues flojo queda flojo porque no es como que se pega a la piel no sé no me gustó eso no me gustó aunque si está muy bonito entonces pues si yo lo hubiera pagado de verdad no me hubiera gustado que se me viera así así que por esa razón no lo recomiendo aunque todo lo demás está muy bien y bueno pues la siguiente pieza es este chorcito súper padre es un jumper y la verdad es que es la talla large y yo sabía que no me iba a quedar pero me quise arriesgar porque a veces yo sola exagero el tamaño verdad y dije yo bueno si no me queda se lo doy a mi niña muchachas esto es como talla S esto yo lo veo talla S se ve súper súper chiquito y aunque tal vez si sean las medidas que dice ahí la tela no da de sí es una tela súper súper dura que no estira para nada y es como tipo manta así como algodón muy fresca eso sí las costuras todo está muy bonito pero máximo máximo esto le queda a la talla M y una talla M que sea delgada no a una que esté bien pompona piernuda bueno pompona no creo pero una talla M normal no M que te queda apretado no talla normal M porque está muy muy bonito y está muy chiquito y bueno pues este sí me gustó pero como les digo está muy chiquito para ser talla large es como un talla M o small y sí me gustó la calidad y todas las cosas que me han llegado y voy a empezar con esta paquete de cremas que me llegó de Octoly y bueno pedí este porque es un tratamiento de día y de noche es como un kit y esta marca es bien bien buena se llama Ole Herx no sé es de una compañía que venden en Sephora y yo he usado varios productos de ellos y sí me han gustado bastante así que pedí estos y la verdad es que yo este lo voy a regalar lo voy a sortear porque yo tengo muchos serums todavía y pues ya saben que no me gusta estar abriendo como que las cosas no uso muchas cosas químicas la mayoría son cosas naturales pero yo todavía tengo otra cosa que me llegó fue este matificante y estos productos me llegaron por vía de Octoly que es una compañía que le manda productos a las youtubers para que den sus reseñas y todo esto y este es de la marca de Kenzo y estos productos están hechos a base de agua de loto y esencias de loto los cuales hacen que la piel se nutra y se hidrate están hechos a base de hidratantes es más que nada hidratantes para la piel y este en especial es un matificante pero a base de agua lo cual no va a hacer que la piel te sude y al ser matificante evita que la piel se vea grasosa está compuesto a base de agua y la verdad es que me encantó cuando lo vi porque mi esposo usa una matificante que es de Clinique y bueno pues dije ah bueno voy a pedir este para él para que lo use porque a él no le gustan los productos que sean así como grasosos le gustan a base de agua otra cosa que también me pedí en Octoly y para hacer el juego fue esta que es de Kenzo y esta es una hidratante es a base de agua y ayuda a mantener la piel hidratada o sea que es como un sellador para tu piel que evita que pierdas la humedad y obviamente al estar hidratada tu piel se ve mucho más bonita y no se ve seca y así como que descolorida no se ve seca no se ve marchita sino que se ve siempre fresca y esta es una hidratante que ayuda a suavizar ya que la piel se vea mucho más bonita y también está hecha para el día y bueno pues esta aparte que es hidratante que otra cosa les iba a decir que también está hecha a base de como agua no es grasosa así que por eso me encantó y obviamente la que yo estoy usando de Sting Lauder ya se me va a acabar así que voy a utilizar esa miren esta ya se me va a acabar ya casi se acaba y voy a utilizar esa una vez que se termine esta voy a utilizar esta porque como les digo no me gusta estar abriendo productos así que uso uno y luego me lo acabo así que yo si voy a utilizar esa y bueno pues de Ebay me llegaron estas pestañas que me pedí y están bien bonitas nunca las he usado pero se ven bien delgaditas vean bien bien delgaditas y esta es la S206 y les voy a poner el link aquí abajo las dos son la misma y las pedí porque nunca las había utilizado pero quería verlas porque muchas veces pues siempre agarramos lo mismo así que pedí estas se ven delgaditas pero muy bonitas así que si están interesadas ahí les dejo el link en la cajita de información y también de Ebay ya ven que en Ebay se tardan años en llegar las cosas pedí varias cosas pero hasta ahorita solamente me han llegado las pestañas y estos aretes hermosos vean que bonitos están me encantaron y también son de Ebay el link se los voy a dejar en la cajita de información para las que están interesadas me gustaron bastante se ven súper súper bonitos que adquirí por medio de la página de Doctol y que estoy como que maravillada muchachas porque de verdad no imaginé que me fueran a mandar esto es esta plancha de la marca Chi y es de la línea Onyx como pueden ver y esta es una de las novedades que sacó esta plancha como muchos sabrán la marca Chi es muy prestigiosa y es de las mejores planchas para el pelo pero si son algo caras así que cuando vi este producto que estaba para las que hacemos videos obviamente no dudé en mandar mi solicitud y la verdad es que me muero por usarla esta plancha es muy diferente a todas las planchas Chi ya que esta promete hacerte que se te vea volumen como muchas saben yo tengo el pelo súper finito súper poquito así que necesito volumen en mi pelo y cuando vi la oportunidad de probar este obviamente no dudé y lo pedí y bueno pues esas fueron todas las cosas que me llegaron y quería darles un seguimiento acerca de los productos que les mostré que compré en show misa la vez pasada muchachas estoy encantada con la pomada para las cejas es la que traigo ahorita traigo el tono taupe y me encanta y también traigo la cosa para las pestañas de clean color ambos son de clean color el rimel y la 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 crema para las pestañas lo he amado lo increíble es que cuestan un dólar cada uno en cuanto al delineador lo he amado es este que traigo o sea desde que lo compré no me lo quito el las pestañas son las que compré en showmisa y me encantan estas se ven súper delgaditas vean súper bonitas no sé el labial el corrector si cubre si me gusta pero yo siento que está como que muy anaranjado como que muy oscurito para mí y ese es el true beige así que tal vez voy a pedir uno más fuerte que el true beige o sea como que más clarito no quería pedir uno más clarito porque dije a lo mejor se va a ver muy rosa pero la verdad es que este corrector si se ve muy anaranjado si lo uso no se ve como que tan anaranjado lo que pasa que a mí me gusta el corrector más claro así que voy a pedir uno más claro a ver que tal me va pero muchachas puedo decirles que el labial si me gustó las sombras brillosas las usé la vez pasada y me encantaron de verdad se ven súper súper bonitas estoy encantada con todo lo único que no me gustó como les dije en el video fue el iluminador que la verdad está como que polvoso no está tan tan brillosito los labiales si se caen disparejo no se caen parejos y si es como difícil de quitar la parte de arriba por lo cual recomiendo mejor los colores claritos porque no es tan visible como lo que queda feo en cambio el rojo si se veía bastante pero aún así no me dejaron una sensación fea en los labios me gustaron la verdad que hasta ahorita todo todo lo de showmisa me ha encantado y que les puedo decir de los aretes los ame los los ame y bueno pues estas fueron todas las cositas que he adquirido y que me han llegado esta semana y espero que no se hayan aburrido ya saben los links los voy a dejar en la parte de aquí abajo para que ustedes den click a lo que les haya gustado y obviamente como siempre les agradezco el verme el darle play a este video y habiendo tantas opciones se den el tiempo para verme y regalarme unos minutos de su apreciado tiempo y bueno pues muchas gracias como siempre les recuerdo si no están suscritos suscríbanse en el botoncito de abajo y no se les olvide de activarle la campanita para que así youtube te notifique cualquiera de mis actividades y bueno pues ya ahora si me voy no sin antes recordarles que se aporten mal para que no se aburran si te gustó este video regálame un like para saber que te gustó y obviamente si quieres compartir este video con tu amiga la que es bien chismosa te lo agradecería mucho muchísimas gracias por verme como siempre te mando muchos besos y te recuerdo que te portes mal para que no te aburras mi nombre es Esmeralda y nos vemos hasta el siguiente video besitos bye 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 bye